La guerra civil española es el acontecimiento central del siglo XX. Es el fenómeno histórico que divide a la sociedad española tanto en la historia como en la memoria. No hay ningún acontecimiento que resuma también la memoria que tienen los españoles de aquel drama. Porque la guerra civil española ha pasado a la memoria de los españoles como algo dramático, irrepetible, que era el producto de fuerzas imparables que no habían pasado en otras sociedades. La guerra civil empezó el 18 de julio de 1936 con una sublevación militar y acabó el 1 de abril de 1939. Es una guerra de casi mil días que está metida dentro de grandes conflictos internacionales. Digamos que la guerra civil tiene dos planos. Para los españoles es el fenómeno que generó una violencia sin precedentes, la deshumanización del contrario. Las familias recuerdan las diferentes violencias y las diferentes memorias. Para el mundo internacional fue una batalla más de las que se estaban librando en aquel momento. Porque no hay que olvidar que cuando empezó la guerra civil ya estaban en el poder Stalin, que era el producto de la revolución rusa, Mussolini, que es el primer movimiento de masas fascista que llega al poder, y sobre todo, porque al fin y al cabo Italia y Rusia eran poderes periféricos, Hitler que había llegado a Alemania en 1933, en enero de 1933. Desde ese punto de vista puede decirse que hay tres grandes interpretaciones de por qué hubo una guerra civil en España. La primera interpretación, que sería muy propia de las tesis estructurales, es que España tenía problemas irresueltos, que venían de una ausencia de revolución burguesa, de una ausencia de revolución industrial, con peso aristocrático y de la tradición muy importante, donde el ejército y la iglesia desempeñaban un papel muy importante, y en el momento en que llegó la sociedad de masas, esa sociedad de masas presionó de tal forma, los poderes establecidos, fundamentalmente el ejército y la iglesia, no soportaron la llamada a las puertas de la democracia por parte de las masas, la llamada a los derechos, a mejores condiciones laborales, y reaccionaron contra eso, como sabían reaccionar en España, que era con un golpe de Estado, una solidarización militar. En otros países pasó lo mismo, pero no se necesitaba un golpe militar, porque lo que surgieron fueron movimientos paramilitares de masas, que venían de la participación en la Primera Guerra Mundial. Esta tesis, que es muy interesante, al final acaba siendo muy abstracta, porque las fuerzas en lucha que se ponen no tienen actores. La segunda tesis es la que generó el franquismo. España era un país consustancialmente unido al catolicismo, donde el nacionalismo español había estado relacionado con el catolicismo, donde, a partir del siglo XIX, empezaron a complicarse las cosas en España por la entrada de corrientes filosóficas, ideológicas, doctrinales, ajenas. Lo que hubo en realidad fue un ataque a los principios básicos de la sociedad española. Y el ejército tuvo que reaccionar, la iglesia tuvo que reaccionar, la gente de orden tuvo que reaccionar. Es eso que se ha llamado la España roja, esa que fue derrotada en el 39 y que en el fondo fue derrotada y llevada a las catocumbas durante 40 años. Esta tesis, al contrario que la primera, tuvo un peso fundamental abrumador en las escuelas. Tuve un peso muy considerable en todo lo que había en aquel momento en la enseñanza. Y la tercera tesis, la tesis que hemos barajado en los últimos años determinados historiadores. Lo de España no es tan excepcional. Lo de España está dentro de la corriente que circula en aquel momento por Europa porque las dictaduras impusieron a las democracias en casi todos los países. La violencia se impuso a la paz en casi todos los países. Dicho de otra forma, salud Inglaterra, que es el país más excepcional, nadie solucionó los problemas de forma pacífica. Todos recurrieron a la violencia. Luego la guerra civil española está enmarcada en este contexto, pero solo se explica empezando porque una salvación militar fracasó, no conquistó el poder y abrió la posibilidad de que gente que nunca hubiera tenido armas pusieran armas al servicio de la política. La guerra civil española está enmarcada en este contexto,